Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompadiento TV en el que la nave de la imaginación hoy nos trajo a uno de los fundamentales ilustradores mexicanos del siglo XXI, a Luis Opelana, que nos trae su libro Soy Retro y que es fundamentalmente una documentación de la cultura popular en México de los noventas más bien, ¿es Ope? Sí, así es Martín, de los ochentas y los noventas principalmente. Cuéntame de este libro y por qué tienes estas cosas tan fregonas a nuestro alrededor. Ah bueno, mira, te platico. El libro Retro nació de una idea que tuvimos mi amigo Guillermo Guerrero y yo, acerca de, bueno, seguramente te ha pasado que en las reuniones, con los amigos, con la familia, de repente sale el elemento nostálgico. Alguna cosita, alguna chispita, alguien se acuerda de una caricatura, de un programa, de antes, de una canción. Y entonces todo el mundo empieza a nostalgiar, ¿no? Y acordarse. Y entonces, ay sí, me acuerdo de esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y de repente ya era tanta información en la cabeza que la queríamos compartir y vaciar en una unidad, ¿no? En un bloque de entretenimiento para la gente. Y aquí, ¡ay! Con prólogo de Fernando Rivera Calderón. Con profolofogofo. Con profolofogofo, porque viene escrito en F, en el lenguaje, todo el prólogo viene escrito en el lenguaje de F. No, es genial, le agradecemos muchísimo al buen monocordio de que nos haya, este, concedido esas palabras tan, tan bellas, ¿no? Para nuestro libro. ¿Y por qué acordarse de los noventas, además de que existe una historia que les impulsó, este, tenerlo todo nada más en la mano? Es muy curioso. Porque esto es documento, esto, si no lo juntas tú, va a estar desperdigado por todos lados. Sí, es como un concentrado, ¿no? De varias cosas. Y no contiene todo, ¿no? La verdad, sí, nos quedamos con muchísimas cosas en el tintero. O sea, fueron, son tantos recuerdos, tantas, tantas cosas, tantos, este, eventos, que, este, que sí nos sobró espacio y nos gustaría, pues, desarrollar más, más libros de estos. Pero nos emociona mucho, este, pues, sí, ¿no? Poder, poder concentrarlo porque sirve para, para compartirlo, sobre todo. Tiene como un orden, porque ojeándolo me encontré que hay una sección en la que invitan al lector a recordar él mismo. Como los logotipos que presentas de marcas que ya no funcionan. Sí, contiene, contiene, contiene varias trivias. Tiene trivias sobre, sobre logotipos antiguos. Tiene trivias sobre frases, frases célebres de, de la ficción popular. O sea, no sé, por ejemplo, ¿quién dijo fue sin querer queriendo? Bueno, eso es muy obvio. Sí, la puse facilita. Sí. Este, y, y trivias sobre relacionar parejas de artistas. O sea, como, como, como ejercicios lúdicos dentro del mismo libro. Es que, ¿por qué un libro físico? Estoy seguro de que no lo tienes en virtual. Este, existe, existe como. ¿Hay una versión virtual? Sí, sí. ¿Dónde se va a ver? En Amazon. Órale, pues. Se puede, se puede conseguir en, en varias, en esa y en varias tiendas, este, de, de libros digitales. Este, igual, físico lo pueden conseguir en, 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 en muchas, muchas. Las de los bus, cadenas, este. Cadenas del, del, del señor, este, pacifista. Exacto. Ya sabemos cuáles. Sí, en, en, en librerías en general. Sí, sí, se puede, se puede conseguir. Y el chiste de que sea un libro físico, este, pues, como te comentaba, ¿no? Es, es, es muy fácil para, para compartirlo en una reunión, para compartirlo con los amigos, para tener, este, como la referencia inmediata, yo creo, ¿no? Porque también, me podrían decir, son cosas que, que puedo buscar en internet. Bueno, sí, pero aquí ya la tienes, este, indexada, clasificada, este, van, tenemos un cierto, un cierto orden, una cierta taxonomía de la, de lo retro. Este, hablamos de ropa, hablamos de música, hablamos de programas de televisión, hablamos de caricaturas. Entonces, dentro de las caricaturas y los programas, hablamos de los villanos, de los héroes. O sea, villanazos como Catalina, 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 que es un parte de agua, así que detuvo el gran final de Cuna de Lobos, detuvo a la Ciudad de México. Sí, sí, o sea. La noche de acá, el viernes. Sí, ahorita todo el mundo está hablando de la telenovela de los dragones, por ejemplo, pero, este, pues nosotros, nuestra generación ya tenía como su, su pasión esa, ¿no? De, 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 de frenar todo, de frenar todo. O sea, y hablando de eso, por ejemplo, también hablamos de, de los programas de Verónica Castro. Sí. Que también eran, eran épicos, ¿no? O sea, éramos chamacos. Toma la santa noche. Éramos chamacos de secundaria que nos desvelábamos hasta las cuatro de la mañana viendo, viendo un programa para adultos. Sí. Sí. Pero ahí estábamos. Y a la mañana siguiente todos con los escuelas. Sí, bien, bien. No había mucha opción de hablar. Pero a ti te conocemos fundamentalmente como ilustrador. Así es. Y además estás buscando cosas. Por ahí hay una imagen muy bonita que hiciste de Pebbles y Lucero Sónico. Ajá. Pero cuando tú la presentas en Facebook, la tenías en tercera dimensión. Sí, las posibilidades que te puede dar el sistema, ¿no? De que puedes subir fotos o dibujos, realizarlo ya con efectos de tercera dimensión, con efecto panorámico. Eso a mí se me hace como ilustrador una cosa muy interesante para explorar, ¿no? Y me gusta mucho explorar distintas técnicas y distintos modos de representación, tanto digitales como tradicionales. A ver, aguas. Porque sin saber yo percibo que trabajas mucho con lo digital y no tanto con los tradicionales pinceles y tintas. Todavía, como parte de mi proceso, muchas veces todavía uso lápiz y papel, sobre todo para bocetar. Para iniciar el proceso, sí, todavía le encuentro cierto sabor. Hay algunas chambas que sí, por la premura, por los tiempos, pues me invitan a empezarlas desde digital, ¿no? No hay de otra. Ya cuando te la piden para antier, pues, ¿qué más puede uno hacer? Pero sí, todavía me gusta explorar métodos tradicionales, aunque el digital sí es lo que me llama muchísimo la atención. Tienes por ahí, es que además tú celebras mucho la cultura popular mexicana de endenantes. Por ahí tienes una ilustración muy bonita de los caifanes dentro del coche del Capitán Gato. Así es. Donde está Julissa haciendo de la paloma. Está Enric Álvarez Félix como Jaime, creo que se llama. Y obviamente los tres caifanes. El mazacote. ¿De dónde surge eso? Porque tú vives mucho, muy feliz en el siglo XXI, pero como que tienes un pie hace 20 años. Sí, es que soy como justo de la edad, ¿no? Ahorita tengo más tiempo todavía de haber vivido en el siglo XX que en el XXI. Asombroso. Aunque me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho mi siglo, ¿no? Me gusta mucho mi época. Y cuando busco lo retro, la nostalgia, todo eso, tampoco quiero caer en el asunto del que todo el tiempo pasado fue mejor. Ajá. O sea, los tiempos pasados también eran, eran crueles. Sí. También había, había devaluación, había crisis. Es una cosa más o menos que tratamos un poquito en el libro. ¿No? Este, hablamos de los, de los objetos del deseo, ¿no? Y de esos juguetes tan caros que, que muy poca gente los tenía. O de cómo, también este, creo que le damos, valoramos mucho esas cosas porque la misma crisis nos hacía tener poquitas, ¿no? Oye, sí. O sea, no sé, por ejemplo, estas tres cosas que ves aquí, ya las puedes encontrar en una app para teléfono. Sí. Pero antes era conseguir cada dispositivo por separado, ¿no? Y lo, y lo amabas y lo apreciabas y lo cuidabas porque, porque no, no tenías la posibilidad, ¿no? Porque eran circunstancias del país muy difíciles. Y no obstante, la, las carcomanías del fabuloso Fred están incólumes. Exacto. ¿Dónde los tenías guardados? Porque esto es tuyo, tuyo. Sí, este, algunas son mías, algunas son cosas que nos prestaron, este, amigos para, para ayudarnos a la documentación del libro porque también fue un constante, fue un transcurso más o menos de un año en lo que hicimos investigación, en lo que, este, sacamos cosas, ¿no? Para, para presentarlas en el libro. Y, pues, sí, de repente era así también de, yo tengo ese guardado en mi casa, yo tengo tal, yo tengo tal, te lo presto y tómale fotos y vamos a documentarlo, ¿no? Y entonces no nos queda más que revitirnos a Bernard Shaw, que quien escribe no solo cuenta con su, con su inteligencia, sino con la de sus amigos. Es lo bueno de rodearse de, sí, 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 de gente chida como usted, para empezar. Sí, no, yo, yo estoy encantadísimo, por ejemplo, de haber colaborado con Guillermo Guerrero, ¿no? Que él es un periodista, este, y es escritor y bloguero, este, genial, que tiene unas ideas también súper loquísimas en la cabeza, que, por cierto, te manda muchos saludos. Eh, gracias, de veras a ese Guillermo, ey. Sí, y este, sí, y como dices, ¿no? Es que es, es, es genial y es revitalizante colaborar, ¿no? Es colaborar con gente con la que también tienes una sintonía muy, muy exacta, ¿no? Soy retro porque se encuentra en cualquier cantidad de puestos. Uh-huh. Quiero decir, de locales cerrados y tal. De locales cerrados. ¿Dónde se ve tu trabajo? Mi trabajo, ahorita lo tengo en Instagram, que estoy como Luis Sopelana, con doble S, este, y, este, pues, principalmente ahí en Twitter estoy como arroba Sopelana. Muy bueno. Pues vamos a seguir tu trabajo. ¿Tienes algo en la mano, este, en lo que estás chambeando, que se pueda decir? Este, ahorita tengo un proyectito de cómic, pero no quiero, no quiero como, porque apenas está, apenas está metito. Si tienes que venir a Santos Comics a presentar tu trabajo. Cuando esté con muchísimo gusto, lo presentaré por acá. Muy bueno, es un compromiso. Y los amigos del auditorio ya lo escucharon. Luis Sopelana trae algo entre manos y lo va a venir a presentar. Ahora sí que no se pierde el próximo, el próximo episodio. Sope, estoy muy, muy feliz de tenerte en Santos Comics. Yo estoy contentísimo de estar aquí contigo, Martín. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. No, gracias, gracias sobre todo a ustedes en el auditorio. Sigan con nosotros en Rompamiento TV.